bueno mis pinoleros estamos en otra aventura más, en esta ocasión nos dirigimos hacia Telica nos dirigimos hacia Telica ubicada en el departamento de León nos dirigimos hacia Telica ubicada, en Tierra, que nos dirigimos a Telica ubicada en el departamento de León el departamento de León volcamos a Tierra ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver Vamos a TELICA TELICA les desea Les da la bienvenida Está el cementerio de TELICA Ya saben de suscribirse al canal Pinolero 505 Para que le lleguen toda la notificación Active la campanita Y Compártanlo con sus amistades Con sus familiares Tejo K cela Tejo Imi TELICA Vujira Cuore Telica es un poco más poblado Que Que Salguaque Este es el parque central De Telica Vamos a ver si tal le parece por el momento comenten allá están realizando el proyecto de la alcantarillada y 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 según el mapa por aquí pasa un río que se llama río telica estamos un poquito y hasta la iglesia del calvario y 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 cuando llegamos al parque central bueno mi gente aquí estamos en el parque central me disculpan que hemos tenido problemas con una grabación una grabación y me ha estado cortando la grabación los videos y 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 Estamos frente al volcán Tel Ica también. Este es el volcán Tel Ica. Este es el parque central. Bueno, mi gente, me disculpan que se me han estado cortando los videos. Nos vemos en el siguiente video realizado aquí en Tel Ica. El último video que estaremos realizando. Ya están de suscribirse al canal Pinolero 505. Y aquí de la campanita para que le den todas las notificaciones. Está fresco, está nublado. Bueno, mi gente, gracias y nos vemos.